Las fiestas de las Quintanillas en honor a San Facundo y San Primitivo son de las últimas del año en la provincia. Días de fiesta en la que todos los vecinos del pueblo y forasteros se reúnen para recordar, convivir y celebrar las fiestas patronales. Son unas fiestas dilatadas en el tiempo, en el sentido que duran varios días, duran prácticamente toda la semana. Entonces se acoge con mucha ilusión, sobre todo por la parte de la gente más joven, que están deseando durante todo el año que lleguen estos días para un poquito el desparrame, la liberación, el tener un horario muy a su aire. Y bueno, también por la gente mayor, porque vienen familiares, vienen amigos y siempre se hace un homenaje a los más mayores que es muy entrañable. Aunque las fiestas comenzaron unos días antes, no fue hasta el viernes cuando comenzaron de forma oficial con el tradicional pregón y la proclamación de las reinas, damas y rey. A pesar de la lluvia, decenas de personas se congregaron en el edificio de usos múltiples de las Quintanillas para recordar viejos tiempos de hablar de los actuales. Un pregón que este año pronunció el meteorólogo del grupo Promecal, Daniel Angulo, quien recordó sus primeras escapadas a las Quintanillas. El viernes con el pregón, este año por parte de Daniel Angulo, y el viernes se concentra un poquito en la participación de todo el pueblo. Por una parte son las damas y las reinas, y los reyes, también desde hace poquitos años, el homenaje a nuestros mayores, es también el pregón, y es un poquito, por decirlo de alguna manera, la salida oficial a las fiestas. Entonces yo creo que en estos varios actos se congrega todo el mundo. Es quizá el momento en el que más participa o participamos todos al mismo tiempo. A mí personalmente lo que más me gusta son las verbenas, y luego ir a echar las dianas por todo el pueblo. Y yo creo que siempre han sido unas fiestas en que la gente suele venir, y yo les invito a todos a que vengan porque yo creo que semana va a ser muy bien. Los juegos infantiles, porque, no sé, pues estamos jugando y es muy divertido. Lo que más me gusta es el ambiente que hay en el pueblo, siempre hay más gente y te lo pasas bien con todos. Unas fiestas organizadas por el ayuntamiento junto con la Peña La Alegría, dianas, juegos infantiles, verbenas, disfraces o concursos de cocina, fueron algunas de las actividades programadas junto con otros actos más emotivos y tradicionales, como el homenaje a sus mayores. Un acto amenizado por el grupo de danzas Tierra Noble. Recrearon escenas tradicionales con sus vestimentas, sus costumbres, sus bailes y sus cantos. Una actuación que emocionó a mayores y pequeños. Porque he soñado toda mi vida, que me arruinó a casa de lona, una casa a la lona de Dios. Y la lona se puso a leerla y un desmayo a la lona de Dios. Y la lona se puso a leerla y un desmayo a la lona de Dios. Esto fue una propuesta de unos vecinos en que las fiestas también tenían que tener su recuerdo a gente más mayor. Unos que sí que viven en el pueblo, otros que no. Y un poquito pues igual a semejanza de otros homenajes como el burgales ausente, que es para gente que está fuera. Pues aquí es un poquito para los más mayores. Para que no se sientan solos, para que no piense que la vejez es solo soledad, sino también comunicar su experiencia. Y por un acto entrañable en el que nos sintamos vecinos del pueblo todos, jóvenes, más mayores e incluso niños. La peña es la que organiza generalmente todos los actos. Se encarga de contratar las orquestas unos meses antes de las fiestas. Organizar los juegos infantiles para los niños. Y después junto con la colaboración de la Asociación Virgen del Lago y del Grupo Eterrául, pues el homenaje a los mayores, la misa del Día del Patrón, el UNS del Día del Patrón y cosas así. Ellos se encargan de organizar la música, organizar actividades para los niños. Y luego ya el resto de asociaciones y de vecinos colaboramos con el homenaje a nuestros mayores, participando de seguir a las charangas, los actos religiosos, un poquito en todo. Y entonces, pues sí, prácticamente para la peña, que llevan un poquito el peso fuerte de las fiestas, pues entraña un esfuerzo de meses. Para el resto se acelera todo en los últimos días. Hay actividades para todas las edades, tanto para los más pequeños hasta los más mayores, como con el homenaje a los grupos de danzas, para que no haya quejas, que si unos tienen mucho, otros tienen poco, para que nadie se queje. Como es un pueblo que en principio es simpático y cabe a la gente, pues todo el mundo se siente partícipe para poder venir, aunque sea hijo o no sea hijo del pueblo. Las fiestas en honor a San Facundo y San Primitivo reunieron en las Quintanillas a cientos de personas que disfrutaron de una de las fiestas más afamadas y multitudinarias de la provincia de Bucos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!